¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV. José Luis Pego podría haber cobrado más de los 8 millones de euros que finalmente percibió por abandonarlo a Caixa Galicia si se hubiese marchado antes. Este es el argumento de defensa que hoy esgrimió el exdirector general de la entidad en la tercera jornada del juicio que se celebra desde el pasado lunes en la ciudad de Madrid. Pego habló incluso en su declaración ante el juez, sentado en el banquillo de los acusados, de sus conversaciones con José María Castellano. Yo le digo, José María, tengo un contrato de alta dirección. Sabes que ese contrato me permite prejubilarme con el 100% de mi última retribución fija. Y el señor Castellano me dice, los contratos están para cumplirse, no te preocupes. Hablaremos de este juicio esta noche, María Cabe Gato, buenas noches. Y hablaremos también mucho de economía. Sí, porque hoy vamos a tener nuestro panel de economistas y queremos preguntarles por estas dos realidades que estamos viviendo en estos momentos. Por un lado está el crecimiento. El FMI habla de un 3,1% de crecimiento en España solo este año. Y por otro lado está la pobreza y la desigualdad que sigue aumentando. Nosotros queremos saber cuál de estas dos es la España real para el gobierno. Desde luego parece que ya lo tenía elegido. En definitiva, señoría, el giro que se ha dado a la economía española es único. Incluso estoy convencido que usted está sorprendido del mismo. Usted nunca hubiera esperado que una situación en la cual una economía a punto de la intervención pudiera únicamente en tres años darle la vuelta como se ha producido en este país. Es el giro más intenso que se ha dado en cualquier país de la OCDE en los últimos años. Y se ultiman los pactos para formar alcaldías en nuestra comunidad. En Lugo sigue todo abierto y en Ferrol todo parecía que iba encaminado y que iba a haber un gobierno bipartido entre Ferrol y Común y el PSOE. Pero finalmente las negociaciones se han roto según Ferrol en Común porque el PSOE exigía demasiado. Así que vamos a escuchar primero al negociador de Ferrol y Común. Y a continuación al alcalde saliente que habla de inestabilidad. ¿Cuánto es lo que pasa? Hombre, depende. Si me preguntas a mí, pues igual digo que sí y ellos dirán que no. ¿Si preguntamos a ti? Pues yo creo que un poquillo sí. El único acuerdo es para que yo no sea alcalde. Sin esta ciudad hemos tenido desgraciadamente muchos ejemplos de gobiernos inestables que se han basado más en los partidos y menos en los ciudadanos. Y mientras tanto los autodenominados alcaldes rebeldes ya están empezando a cambiar las cosas. Lo primero que han hecho ha sido rechazar la invitación para asistir a la ofrenda del Santísimo Sacramento que tendrá lugar este domingo cuando ya sean alcaldes en Lugo. Dicen que lo han hecho, lo han rechazado, por un lado por la laicidad de las instituciones y por otro por respeto. Hay una posición por convicción o por convencemento y por la defensa de una posición laica de institución porque entendemos que es lógico y que son cuestiones que hay que ir normalizando. Hay un ejercicio de respeto que es capaz de separar o que es un perfil institucional do lesítimo, creo, que los cargos públicos de ciudadanía tengan. Y ahora mismo, a continuación en VIAV, entrevistamos a la escritora, traductora y medalla Castelau, Úrsula Heinz, que nos acompaña en directo esta noche para hablar de su nuevo libro Eos domingos, un croissant en él. Ella cuenta cómo fueron los dos meses que pasó mientras estuvo internada intentando curar su grave depresión. Así que hoy en VIAV toca hablar un poco del ser humano, pero siempre con la vista puesta en la economía porque nosotros también queremos entender qué ha cambiado. Mitt Romney ha puesto a España como ejemplo de lo que no debe ser Estados Unidos. El candidato republicano ha hecho gala durante todo el debate de una... España crece al doble de lo que crece ahora en la zona euro. Tras muchos años, pues España ha sido el país que más ha crecido en la Unión Europea. Vamos a ser el país que más empleo cree este año en toda la zona euro. Y eso es lo que está haciendo que España lidere el crecimiento en este momento de los países de la Unión Europea. El candidato republicano ha hecho gala durante todo el debate de la Unión Europea. En un psiquiátrico no que ingresa voluntariamente. La primera pregunta, Úsula, es cómo se atopan estos intereses. Bueno, ahora estoy muchísimo mejor. Y primero agradezco la invitación por la vosa parte para dar un poco a conocer el libro a un público mayor. Porque si no, la presentación del libro siempre es muy reducido, es un grupo reducido. Y cuando oen así algo de psiquiátrico, estos ya pensan que o mejor esta tía es agresiva o va a sacar un coitelo o no sé. Entonces, yo agradezco mucho esta invitación. Ahora, físicamente estoy totalmente recuperada, pero una depresión no se cura en dos meses, lamentablemente. Que yo padecí, bueno, padecí la depresión desde ahí bastante tiempo, pero al principio del año de 2014, en janeiro, cogí un lumbago por un mal movimiento. Esto fue de mal en peor. Ni una traumatóloga ni ninguno me podía ayudar. Fijemos de todo. Y al final, esto, bueno, engadiuose un vértigo, mareos. Levantéme por la mañana ya mal. Non podía comer, sobeber, non podía dormir na cama. O corpo revelado. O corpo revelado. Bueno, ímos a falar de ese proceso, de esa decisión tan valiente por unha parte de ingresar en ese psiquiátrico, e tamén da decisión valiente de compartilo despois que a xente, pero por si acaso alguén non coñece a trasectoria vital de Úrsula Heinze, ímos a facer un pequeninho apunte, nada máis, que a xuda de Marina Cadegato. Adiante. Sí, Úrsula Fernanda nació en Colonia, en Alemania. Fue ahí donde se licenció en Filología Inglesa e Alemana. Se vino a España en el año 68, primero en Valladolid, donde como lectora estaba en la Universidad de Alemán. A Galicia llegó a finales de los 70, donde ya se dedicaba en exclusivo a su profesión de escritora y tradutora. Y hablamos de traducciones, porque Úrsula es la responsable de traducir al gallego obras, por ejemplo, de Guntergrás, de Miralove o de Malkiel Ende. Como escritora ganó muchos premios, por ejemplo, el Merlin, el Blanco Amor y también, como decíamos, la medalla de Castelau en el año 2013. Aquí en Galicia fue además la responsable y la fundadora de la asociación de escritores PEN en nuestra comunidad. PEN Galicia es quien otorga cada año los premios Rosalía de Castro a la literatura. Ahora nos acompaña aquí en el Pato de Diaúve para hablar de su última hora y los domingos un croasán, un relato personal de los dos meses que vivió en un psiquiátrico mientras intentaba curar su depresión. Es un relato personal en el que fue escribiendo cada día lo que le iba pasando en este tiempo de tratamiento. Y Fernanda dice que este libro le salvó la vida. Bueno, pues un libro, como decía, que uno no sé si le salvó a vida a Úrsula Jainse. Desde luego, ya le digo que puede ayudar a moita xente, falo con conhecimiento de causa, porque fue una experiencia personal también adentrarse en este diario. Falaba de esos antecedentes, de esos meses previos a esta decisión. ¿Por qué en un momento determinado Úrsula considera que ten que hacer un parón en su vida marchar a este sanatorio? Porque decaíme, desmayéme, entonces mi marido me llevó a Rosaleda, a Rosaleda me llevaron al hospital y al hospital me llevaron a Sanatorio de la Robleda, porque parece que estos casos se curan ahí, en los otros sitios no. Bueno, los primeros días, bueno, paseínos mal, pero noteí inmediatamente que la gente se preocupaba mucho por mí, vinieron incluso de noche, yo no podía andar, caíen de la cama, entonces me ponían unas reichas en la cama como los bebés, y poco a poco, pues, que ayuda, no solo de pastillas, siempre digo, las pastillas, eso es cuando realmente, que no queda otro remedio, pero fue un trato muy humano de los sanitarios, de los médicos, también de algunos pacientes que me ayudaron a levantar el ánimo y poco a poco, bueno, primero mes o paseí mal, las cosas como son, después del segundo mes que ya estaba yo mejor y podía moverme por ahí, bueno, paseí y no vengo. O primero que necesita, casi o refleja, o principio del libro de todo, que necesitaba suspender las responsabilidades, esa maraña de responsabilidades, que no sé si está conmigo, pero sobre todo las mujeres tenemos asumidas, ¿no? Sí, y además esto exige ser una mujer, es que no te creen que no puedes, es que yo arrastraba para hacer la comida, y no me viajaré, ni bien y no me viajó, y claro, como exteriormente eso no se nota a la persona, hasta que no se derrumbe, pues no pasa nada. Y tengo aquí una cita, sepárate de las tus ilusiones y seguirás existiendo, pero dejas de vivir. Y esto fue lo que me pasó a mí. Quizás, referiéndonos al título, que gente dice, ¿pero esto qué? Los días en un sitio así son bastante monótonos. Pero supongo que es parte del secreto también de la terapia, ¿no? Esa rutina, esa rutina permanente. Sí y no. Necesitas rutina, pero dentro de la rutina había muchas actividades. Porque en lugar de pastilla, la psiquiatría moderna prefiere actividades, que estés ocupada todo el día. Entonces, allí puedes hacer de todo. Pintar, cocinar, hay gimnasia. Incluso, los que están bastante bien, pueden ir afuera. Ponen aquí un collar y pueden ir afuera. Pero, los domingos, un corazón, como todos los días, más o menos son iguales. Incluso, con estas actividades, a veces nos levantamos, esperábamos o carriño por la mañana con almorzo, y había un corazón en lugar de, o que había siempre, pan con leite y zumo y todo esto. Y decimos, oh, hoy se tiene que ser domingo, porque hay un corazón. Un corazón que le gustaba especialmente a Úrsula, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, entran en esa clínica, en ese sanatorio de la Robleda, hay moita literatura en torno al mundo de los psiquiátricos, tanto en el cine, en la literatura, en la poesía, bueno, ten descrito cómo son estos sitios. ¿Qué hay de certo? Por ejemplo, en Alguén Bou sobre o niño do Cuco, que es una de las grandes películas sobre lo que acontece en un psiquiátrico. Yo diría, solo puedo opinar de la Robleda, no puedo opinar de otros psiquiátricos. Y digo que la Robleda, en Santiso, es uno de los más modernos psiquiátricos en España, tanto por fuera como por dentro, porque fuera también es un edificio que es muy moderno. O que alimentan las películas y los libros y ciertos medios, bueno, yo tengo que decir todo eso, es una mentira, pero no todo, porque depende a qué vas a un sanatorio psiquiátrico. Yo estaba en una planta donde había gente con depresión, como a mí. Sí, pero había de todo. Había, sí, pero gente con que podías falar. Y si no podías falar, si seguías a tolura deles, porque siempre diña allí, son tolos, pero non tontos. Y eso é ben certo. Dentro da súa tolura, eles razonan. Porque eu, un simple ejemplo, o principio, pues, eu non tiña moita roupa, porque os amargos son pequenos, entonces iba siempre con unas zapatillas, unas zapatillas muy bonitas, de color rosa. Y una mujer que tenía problemas de cabeza, porque tuvo un accidente, y parece que le fue cocote en la cabeza. Entonces decía-me, pero Úrsula, ¿tí siempre andas con esas zapatillas? ¿No tienes zapatos? Y yo, de momento, no, porque mi marido tiene que traerlos. Además, mira de lado, están rotas. O sea, que se fixaban en algunas cousas, ¿no? Eu teño a sensación de lendo o libro que, en realidad, lo que atopou allí foi un universo. Sí. Era como una especie de mundo en pequeno, con personajes muy diferentes, pero que probablemente eran casi una categoría das cousas que tamén acontecen fora. No sé si esto que estou diciendo exactamente así, ¿no? Sí. Y moitos, os que están fora, debían estar ahí dentro. Y os que están dentro, pues, algunos podían estar fora. Claro, sí. Pero hay personas que no tenían familias y no saben a dónde ir. Por ejemplo, o xitano, que tenemos ahí, tenemos un xitano, sí, sí. Que tocaba. Que tocaba, flamenco, ¿no? Es un artista. Me da una pena este rapaz y no podes a ir porque no sabe a dónde ir. Este hombre es un artista, no se toca. Es lo que dicen antes. Para mí, a literatura es siempre a salvación en momentos críticos. Para él, es a guitarra. Él va a ir a guitarra a todas partes. Y fuimos al parque y en menos de nada estábamos todos alrededor de él y cantando y dando palmas. Y él gozaba. Ahora, yo estaba en una planta donde escribo esto. Pero en la segunda planta la cosa era muy diferente. Ahí había drogadictos, drogadictos, alcohólicos, que, bueno, trataba... Siento con cuadros muy complicados, probablemente imposibles de resolver, digamos. Y gente... Casi toda gente nova. Falaba eu do universo porque también fai mención de que por este sanatorio pasó de todo, pasó gente de todo tipo. Non da nomes, pero fala de jornalistas conecidos, fala de alguien da nobleza, bueno, fala de todo. Dice que cree que é a única escritora que estivo de momento por allí, pero di que pasó todo mundo. E uno se teñe a sensación de que un poco iguala. Era un sitio en el que todo mundo era igual. Había una cierta utopía, digamos, na relación. Sea así. É exactamente así. Allí non se distingue ni uno do outro. E curiosamente, ninguén fala da enfermedad. Todos sabemos que estamos allí, que temos algo, algún fallo. E entón, ninguén menciona a súa enfermedad. E hai xente que funciona moi ben de cabeza. Lóxica, con moita lóxica, non? Que só tenen depresión. Entón, ás veces, sentámonos na minha habitación, empezamos a falar, había unha senhora que tamén viaxou moito. Pasamos tardes moi agradables. E eu sempre o dixe, nos últimos semanas, paseino tan ben, tan relaxada, tan feliz e tan contenta como non o pasei nos últimos meses ou anos na casa. Estando fora, digamos, estando fora. Sí, sí. Falamos de depresión e eu non sei si pensa que sigue habendo un problema a hora de aceptar a depresión, a depresión é unha enfermedade que aparentemente non se nota, non se, non dá síntomas evidentes. Sigue habendo un problema para que a xente comprenda que estás mal, que te atopas moi mal. É complicado que a xente non pense que en realidad te és un pouco de conto. Sí. Non, isto é verdadeiramente, é un problema. A parte de pensar que eres un contista e para a min, bueno, sempre foi moi fantástica, Úrsula, bueno, eso de escribir, bueno, algo tola sempre foi. Como non son aquí e ten as ideas moi distintas e un carácter moi distinto, son quizás, digámoslo claro, moi mandona. Cando organizo algo, quero que se faga ben. E os demais non o entenden. Aquí, hasta o último día, bueno, xa xa arranxará. E entón, claro, algo tola sempre foi esa mulher. E agora, pasa polo psiquiátrico, bueno, ahora xa está perdida. Iso, pensa moita xente, incluso, hoen de vicinhos, que eu estaba en un hospital, non, non, digo, eu estaba en un sanatorio psiquiátrico. tratando de sacar contido, de sacar semántica, non, das palabras. exacto, porque foi o que foi. E é admirable, os que trabalhan ali, o humor que teñen, o cariño con que tratan a xente, sacan momentos para falar contigo, porque claro, o que é xente normal, digamos, hasta as mulheres de limpeza, que teñen amistad con una, que invitaron agora a una comida, sempre sacan uns momentos, e están contigo, falan un pouco do mundo exterior. Do mundo, do que acontece. Exacto. Bueno, Úsula ten unha vida moi rica, intelectualmente moi intensa, con moita capacidade para expresarse, moi culta, con acceso, bueno, pois a esas grandes nomes da literatura, que foi quem de volcálas a nosa lingua, o galego. Eu non sei se a cultura, a intelixencia, protese contra a depresión ou non? Eu penso que agrava, agrava a depresión, porque pensas demais, é que eu, últimamente, nos últimos 10, 15 anos, só fico en poesía, e isto faite ainda pensar máis, a narrativa é distinta, ten outro ritmo de, aí son aventuras, a mínima narrativa. Pero a introspección da poesía pode ser contraproducente, então deixei de escribir incluso a poesía, porque é que non podes controlar os pensamentos, voan por donde ti non queres que voan. E, bueno, e despois o resto, no que pensou que non podes viaxar máis, porque ten un problema de cervicais, isto foi a gota que culminou o vaso, porque só estar aquí non me ajuda a buscar temas para escribir. Necesito outra xente, outros mundos, outras literaturas, viaxé por medio mundo, e tiñe amigos polo mundo adiante, e cando nos vimos, bueno, isto sempre foi unha festa, de día había que traballar, desde logo, pero de noite fomos por ali, pasálo ben, e todo isto se acabou. Decía antes, Úrsula, que non se conforma con envellecer. No, no, non me conformo, porque, é que, como decía o compañero, non se ve no espello, eu sí que me teño que ve no espello, o espello, cando me peino, e me asusto, é que, eu non teño ese espírito de unha persoa bella, polo menos, eu penso isto. Non fai xogo, digamos, a súa idade, con como se sinte, non? Entón, é xo cústame moitísimo aceptar isto, non quero outro remedio, pero, hai días que, que realmente, me fundo, e, empezo a chorar, e, e xo non é o remedio, claro, pero, non o podo remediar. Hai unha conversa que mantén con unha compañera do sanatorio, Gala, chamase no libro, que lle pregunta se vai ser feliz, éla. Que é a felicidade, Úrsula? Son momentos, e xo é o que lhe expliquei a ela, que está no libro. Ela fixou amistade dentro do sanatorio con un señor de moi mober e que tiña tamén problemas de cabeza, de noite, sentábanse os dous un pouco apartados en unha esquina, el sacou do aparello unha Coca-Cola, unha bolsa de patacas fritas, sentábanse os dous xuntos e compartían isto. Entón, dixen, pero Gala, ti, para ti esos momentos non foron xa momentos felices? Home, se o dix así, sí. Cando ides afora, porque eles podían ir afora a un bar, porque hai algunos bares pretos, podían tomar algo. Digo, pero isto non é un momento feliz para ti? Cando podes sair con o teu querido, falares, podedes tomar algo, tens que volver, desde logo. E ela dixo que sí, pero non é suficiente para ela. E para ti, Úrsula, porque podes atopar eses momentos, tamén, falábamos desa tristura existencial, digamos, que a partir dun momento de tiranedado parece que se instala na tua vida. Non consiste neso, a felicidade, en ir aferrándose a cousas que te van facendo feliz, digamos? Aí sí, a xente que estaba ali dentro ajudou-me a ser feliz, porque querían-me. Sin nada, a cambio, abrazaron-me, xuntámonos, a ver, falamos un pouco, xéntate conmigo aquí. Isto dá unha satisfacción que nunca viví na vida, porque se faz un ben, pensas que tens que recibir tamén algo, ou viceversa. Aquí non se faz nada sin nada. Vémoslo nos políticos, o que acontece a diario. Exacto. Pero eu ali viví moi ben, porque podía facer a xente feliz e sempre dixi, non son médico, fala co médico, a gala tiñe un problema de herencia, fala aquí con un xerente ou con unha persoa que te poda ajudar, non son xerista, pero simplemente poder comentálo conmigo. Claro. Ela xa, despois xa estaba un pouco máis aliviada, porque daba os consellos que podía dar. Entón, esta, esta, hasta o meu médico non o entende, di, pero ti aí arriba con esta xente, que faz? E o mira, abrazanme, quedenme, sin nada a cambio. Insiste tamén, Úrsula, unha cousa que acontece ali, que ali se pode, cada un pode ser como é, somos como somos ali, que fora, bueno, pois que hai que vivir nunha especie de permanente disfraz para tratar de agradar a sociedade na que estamos vivindo. Exactamente. Pon demasiadas probas esta sociedade, é demasiado complicado adaptarse ao momento e ao mundo no que vivimos. Eu penso que sí, e discutímoslo moitas veces, discutímoslo con médico incluso. A vida que temos aquí é unha vida irreal. A vida real, divina, dentro do sanatorio, porque ali podemos ser como somos. Cando non tens ganas de falar, retiras-te. Cando tens ganas, buscas unha persoa. Vistes-te, bueno, como queiras. Aqui fora, sempre nos observan. Ai, mira como está esta peinada, como o vestido que ten. Nos observan en o surga, en o surga, claro. É que aquí temos que ser diplomáticos, porque cando, eu que sei, por exemplo, recibos unha visita na casa, eu agora sou moi sensible e canso-me rapidamente por culpa das pastillas. Non podes decir a xente que está aí tres horas, mira, por favor, marcha. Tens que aguantar e poner cara agradable. É que tens que ser diplomático, tens que disfrazarte, nunca podes ser como realmente é. Nunca. E iso é agotador, supónho, non? Para min, sí. Porque non teño ese carácter e por eso moitas veces choquei, porque era demasiado directa. Sí, pero crees que o millor no outro sitio, no outro contexto, ti, como decíamos, eres de Colonia, adaptación cultural, digamos, que supuso cando ti chegas aquí no ano 68 e te metes nunha sociedade que, supónho, non quero imaginar, eu ano, non quero unha cín, como era Galicia, no ano 68, como era, múrsula. Supónho que o xoc foi importante, non? Foi, bueno, como día e noite. Pero, non o notas moito cando vas na morada. Eu vinha aquí por amor, por poder casar, tragas todo, tragas todo. Eu sempre o dixo, se Ramón diría, mira, aquí só necesitamos un brazo, teño que quitarte uno, eu creo que o ponho e digo, bueno, quita-o. É que son estas cousas que eu que temos as mulleres. Os homens son moito máis fríos. Prácticos. Bueno, prácticos non sei. Para eles, prácticos para eles. Para eles, para nós non son prácticos. Para eles, sí. Então, ese mundo, bueno, eu, claro, chocoume, pero cos olhos do amor, tragas todo. Velo todo con esas famosas gafas rosas. Cando vine a miña nai de visita, non o podía creer que a súa filha acabou aquí. E, ademais, non podía traballar. Eso foi un enorme problema para mi. E non só isto. Cando non traballas, non eres ninguén. Os homens estaban nas reunións cos homens, as mulleres eu pensaba que me daba algo e Ramón sempre dicía non podes estar aquí con nós, vai-te cas mulleres. Bueno, as recetas, os nenos, eu non tino nenas. Eu non tira nada que ver con aquelo, claro. Aquelo foi, pero, de todas as maneiras, se eu penso ahora, sí, que me asusta. Aquela non me asustaba, porque falo por amor. E por amor fan-se moitísimas cosas. Xa o ves que a xente que vai afora, a África, a xudafano por amor a esta xente que non ten nada. Pero, fabulas alguna vez con como teria sido a tua vida, por exemplo, de quedarte en Alemanha? Non, non, porque aquí levei unha vida cómoda, gracias a Ramón, e ele tina algo que aquí quizás moi pouca xente naquela época tina. Dixo, unha tolerancia total, deixou-me viaxar sola, a familia se meteu con el incluso, el a min, porque xa nos conhecíamos en Alemania seis anos antes de vir aquí. Entón, eu tiña toda a libertad do mundo e nunca pasé un limite tan pouco. O xe que eu, eso, tiña unha vida fácil, estaba protegida, fixemos unha casa, eu podía viaxar, podía escribir, sin... Tiñas contacto con as mellores cabezas do país tamén. Que supoño que eso tamén era moi interesante. Tamén, Ramón Piñeiro era o padrinho da nosa filha. E supoño que vivir tamén todos aqueles anos a morte de Franco, toda a transición foi unha época de moita ebullición aquí tamén, que supoño que foi moi enriquecedora tamén, no? De un punto de vista intelectual. E isto aquí cambiou, pero radicalmente. E eu, na Alemania, eu enseñei tamén política aos rapazes. Había unha asignatura que era política. Entón, eu trouxen libros como comunismo e tal. E Ramón sempre decía, deixa estes libros detrás. Nunca non se entra e se ve, porque un libro tiña unha estrela roxa ali, que se vea así. Decía, deixa os detrás, non nos ponía en primeira fila. Porque, claro, era unha época algo peligrosa. Non me resisto, Úrsula, a preguntar-se polo presente, polo momento político presente por unha alemana que está nestes momentos en boca de todos que se chama Angela Merkel. Bueno, eso é mellor non falar, porque eu teño ali unha imaxe moi distinta. Aquí a rabia da xente é que, claro, que teñen que agora gastar menos do que gastaban antes, gastar o que non tiñan. Eso non é culpa da señora Merkel. Conhezo a señora Merkel personalmente, porque tiñamos y Polo Pen un congreso en Berlín e ela recibiunos, incluso foi un capaz de fanar con ela, porque eu, para ele son un caso raro e aquí tamén. Claro. Unha alemana que vai a Galicia, pero isto que é? Bueno, houve tamén unha sueca que tamén veu a Galicia. Tamén, tamén. Bueno, entón, é unha señora que mira por os paises, e aí a xente en xeral gasta o que ten. Aquí gastan o que non teñen e por iso estamos como estamos, pero que culpa ten a señora Merkel d'iso? Pero que vai pasar con Europa? Ten algúnha idea do que está acontecendo? Que vai acabar pasando con todo isto? Eu penso que isto vai fracasar, porque xuntaron con moita presa países que non se devían ter xuntado nunca. Portugal, Grecia, incluso España, non tanto, pero a carácter da xente é moi, moi distinta. E xuntar isto, non pensaban na economía, pensaban, quizás, eu non son política, nin economista, pero vivín esta época. Entón, penso que foi unha decisión política, defensa contra Rusia, América, o que fose. Aquí decimos moitas veces, Úrsula, que no programa algúnha vez ten saído, que en España, en o sur de Europa en xerada, hai un déficit de calvinismo. Sí, sí, claro, é evidente, xa vemos o que hai. E ainda agora, non o entenden que parece que eso de gastar e de gastar, bueno, e que? Hai que vivir. Carpe diem, a corrupción, sí, a corrupción. Hasta o dixo onte, Rajoy, perderon por a corrupción, pero isto que é? Entón, eso non é grave, non é un crimen. É que, e se non teño, pois non podo conducir un Mercedes, non podo ir de vacación non podo mandar os meus filhos a un colexo privado, pero isto aquí, el estándar este, é que teño que ter un barco, teño que ter todo isto, e iso, e a corrupción, desde logo. Bueno, a que nos convenceu de que teña que ser así a nosa vida, de que teñamos que ter un barco, que teñamos que ter un piso, etc, etc. Estamos rematando xa, Úrsula, eu non sei, cale a ensinanza máis importante que sacou deses dous meses neste sanatorio, psiquiátrico, Úrsula? Que cando unha persoa teña un problema psiquiátrico ou psicológico, debía inmediatamente acudir a un médico, porque é o médico que te manda ao sanatorio, ti non podes ir e dizer, eu quero ir a entrar aí, porque é un sanatorio privado, ou seja, que teña que ser o médico que te manda ali, e isto é recomendable, pero 100%, aí atopas unha paz, unha tranquilidade, un trato dos sanitarios e do personal que trabalha ali que non hai ningúes. se tens un problema podes incluso acudir a eles, cando te ven chorar, venen, que te pasa? Ou seja, que isto é como un repouso. tivo algún problema por este espido, porque ao final isto é presentarse ante a gente espida, non? Si, bueno, eu espido-me neste livro, sempre digo, hai 20 anos non o escreveria, pero hasta agora todos os comentários son positivos, e ali, eu dixo desde o principio, ao principio, cando estava rematado, quero presentar o livro ali no sanatorio, e isto foi algo complicado ao principio, e dixía-me o meu médico, primeiro, dame o livro a mim, entón, eu leo, e decido, en función de? despues, ajúdate. Leo o livro, e dixía, non hai ningún problema, falo con Pablo Landeira, que é o excedente, e o excedente falo con o director, e entón, pouco a pouco, a cousa foi fixo salí, fixo salí, mas tenho que dar as gracias, porque foi unha presentación a todo luxo, a todo luxo. Como se merece este libro, Úrsula, como se merece este libro, de verdad, unha recomendación absoluta para todos os nosos espectadores, e os domingos, un croissant, ese croissant que tanto le gustaba, eses domingos a Úrsula, es que rompía eses almorzos, bueno, non tan luxosos, digamos, durante o resto da semana, e que creo que tomaba con manteiga, creo, se había manteiga, como nos hoteles, como nos hoteles, un zumo, e un cunco de leite con café, e pan, un polo de pan. Pois de verdad, moitísimas gracias por este regalo, é un auténtico regalo, e un auténtico placer terá, Úrsula Jainse, espero contar con vosted, en moitas ocasiones máis. Si, si, non hai problema, só que era moi longe de Santiago. Bueno, pero hai coches, hai coches. Si, si. Graciña es Úrsula, de verdade, un auténtico placer. Un auténtico placer. Imos facer unha pequena pausa publicitaria, imos seguir falando da vida, non con tanta intensidade, tan agradablemente como con Úrsula, pero seguro que vai estar ben. Con pocos, uns minutos, tardamos nada máis. Gracias.